Muy buen día, en esta ocasión me cojo con un sistema de recorte de imágenes hecho en Javascript, hecho en PHP, con una librería muy interesante de Javascript que es la que facilita el proceso del recorte, correcto. La librería se llama Krupy. Bueno, primero les voy a mostrar la aplicación. Esta es la aplicación, está a nivel local, la aplicación es totalmente gratuita, voy a ponerlo un poquito más grande, la aplicación es totalmente gratuita, es de plena distribución y puedes acceder a ella desde el enlace que va a estar, como es habitual, en la descripción. En la descripción, ese enlace que va a estar ahí, vas a poder acceder al repositorio y a todas las herramientas a las que yo haga referencia en este video. Entonces, bueno, esta es la publicación relacionada, ¿dónde está el repositorio? Por aquí está. Aquí también muestro una publicación de sistema de galería dinámica, que es algo similar a esta publicación y que también es totalmente gratuito al que puedes acceder. Entonces, paso a mostrar la aplicación. Entonces, esta es la aplicación como tal, tiene estas dos imágenes. Voy a seleccionar aquí cualquier imagen, vamos a seleccionar una de mis últimas publicaciones, la publicación en español. Aquí la pongo. Entonces, ah, bueno, sí. Ahora, aquí yo puedo acercar, puedo acercar y alejar la imagen, ¿correcto? Puedo acercar y también puedo moverla, digamos. Aquí, por ejemplo, la alejé, pero no se ve el celular, ¿no? Entonces, si yo quisiera solo seleccionar el celular, entonces acerco la imagen lo máximo para que quepa todo el celular y lo voy acercando desde acá. O sea, voy haciendo más pequeño este cuadro y voy acercando el celular. Entonces, ahí yo creo que queda el celular bien. Aquí, esta imagen se puede rotar hacia la derecha, se puede rotar hacia la izquierda y no hay ningún problema. La voy a dejar como estaba, que solo sea visible el celular y ahora voy a darle Upload. Se ha guardado con éxito el corte realizado y como pueden ver, ya me sale solamente el celular. Entonces, si yo le doy aquí, clic derecho, abrir imagen y selecciono, solo me sale la imagen del teléfono, como pueden ver. Entonces, corté la imagen y tengo una galería de imágenes cortadas aquí. ¿Correcto? Así funciona la aplicación. No tiene un login, no tiene... Es súper sencilla, pero puede ser utilizada como un feature de otra aplicación mucho más grande. ¿Correcto? Entonces, bueno, esa es la aplicación. Ahora les voy a mostrar algo de código. Aquí está, digamos, el código. Esta es la librería Cropi. Cropi. En el blog post tengo un enlace a la librería Cropi. Si necesitas mayor información, aquí está. Este es el... Está en GitHub Pages, la página. Y aquí es donde explica cómo hacer el proceso, cómo instalar Cropi. En el caso mío, en el caso de utilizar esta aplicación, no necesitas utilizar NPM para instalar Cropi, porque ya está instalado en el paquete. De todos modos, de este modo, siguiendo este paso a paso, puedes hacer el proceso de utilizar Cropi, ya para proyectos específicos que tú requieras. Entonces, por ejemplo, aquí, esta imagen, si ves que se mueve y acá se aleja y se acerca. Eso es, eso que se ve, eso es lo que ellos ofrecen, ¿no? Con su librería. Aquí ya estoy seleccionando solo a la persona de una imagen más grande. Bueno, entonces, acá, esa carpeta, todo lo que yo subo, se va a la carpeta Upload. Bueno, como es muy habitual. Y como puedes ver, lo que ya se sube, ya está cortado. No se sube la imagen completa, sino ya se sube la imagen, la imagen cortada. La lógica con la que se trabaja, con la que se trabaja, con la galería de Cropi, está en AppJS. Correcto. Desde aquí es donde se ejecutan los diferentes parámetros para, por ejemplo, acá está para trabajar hacia la izquierda, para rotar hacia la derecha, la función del botón de subimiento, correcto. El formato que soporta, correcto. Esto se trabaja con JSON, como es habitual. Es muy, muy, muy común trabajar con JSON en JavaScript. Acá, este alert, imagen cortada exitosamente, se puede pasar a español. O sea, imagen cortada, imagen cortada, correctamente, correctamente. Voy a darle Control-S, me devuelvo acá a la página y le voy a dar aquí Control-F5 para que me cargue sin caché. Lo malo de los procesos de JavaScript es que se quedan en la caché. Entonces, así yo le daba a F5 solo, me conservaba la configuración previa que tenía en el caché. Con Control-F5 ya me hace el proceso sin caché. Entonces, ahora voy a cortar cualquier imagen. Vamos a cortar la imagen del ancla. Entonces, cojo cualquier cosa del ancla. Vamos a coger esto, esto. No es bonito, pero con esto aprobamos que el alert ya queda cambiado. Entonces, le voy a dar Upload aquí. Entonces, ya me sale imagen cortada correctamente. Perfecto. Le voy a aceptar y ya me carga acá. Entonces, a grosso modo, así funciona la aplicación. Esta es la página del index, la página que ve el usuario. Acá es donde están los estilos. No hay una página CSS, sino aquí están directamente los estilos de la página para que hagas los cambios correspondientes. Esto que aparece aquí, recorte imagen JavaScript y eso, configuro web. Es el top bar, esto. El top bar de aquí. Y esto es el footer con un enlace a mi página de más de 60 aplicaciones gratuitas que tengo. Correcto. Y acá es donde estoy utilizando el ID, Cropie Editor, donde estoy cargando, digamos, las clases. Para que cuando pulses Rotate Left o Rotate Right o Upload, se haga lo que se espera que funcione. Esta lógica salió de una publicación previa que les digo que les recomiendo. Que es esta aquí. Esperen un momento. Este. Sistema Galería Dinámica en PHP. También tengo publicación y video relacionado si te interesa. Y creo que eso sería todo. Ah, bueno, una cosa. En la publicación también explico la puesta a punto, cómo es el proceso, todo lo que debes hacer. Este es el repositorio ya con el sistema. Y, bueno, algo relacionado con la configuración de la aplicación. Y si te interesa subirla a un hosting en internet. Entonces, eso sería todo. Muchísimas gracias por tu atención. Que tengas un excelente día. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!